...televisiva y escrita, ¿no? Vamos, quería comunicarles que a partir del día de la fecha, bueno, están los actores acá, hay un cambio de funciones dentro de la municipalidad, va a ocupar la cartera de gobierno, la Secretaría de Gobierno, la va a ocupar el doctor Alberto Arnaldo Pérez, y el doctor Arrascaite va a seguir colaborando desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, perdón. Yo me gustaría que ustedes, la prensa, le pregunte libremente tanto a Arrascaite como a Alberto Pérez lo que ustedes necesitan saber, así que esta es una decisión tomada ya del Departamento Ejecutivo, fue presentado hoy Alberto Pérez, pero me gustaría que ustedes pregunten libremente. Bueno, ¿cuál fue el motivo de dejar esa...? No, esto, en realidad uno tiene compromisos, yo lo que siempre digo, tenés o la carrera profesional, en mi caso yo tengo el estudio jurídico, o la carrera política. Creo que no tengo por ahí los tiempos que quisiera tener como para dedicarle a la municipalidad de lleno, entonces estoy viendo que a futuro se me va a complicar la cuestión, porque realmente no puedo dedicarle el tiempo que se merece a la Secretaría. Entonces, bueno, el viernes, una decisión obviamente personal, se lo comuniqué al cura, inclusive le propuse el nombre de Alberto para que quede en la Secretaría. Es puramente personal y obviamente por temas profesionales, y más que nada por temas de tiempo. Bueno, Alberto, de nuevo. Sí, otra vez. Buen día. No, bueno, primero agradecer al Intendente Municipal la confianza que ha depositado, por supuesto, en mi persona. Decirle a Juan que me sentí muy a gusto también trabajando con él, porque de hecho uno como Director de Asuntos Legales también trabajó junto a Juan y fue una muy linda experiencia. Y bueno, ahora ponerle el hombro, como corresponde a la Secretaría de Gobierno, que uno ya ha transitado unos cuantos años y conoce a la gente que trabaja en la Secretaría, que día a día lleva la gestión y cotidianamente atiende el reclamo del vecino, y apoyarlo al cura como siempre lo hemos hecho. Es una etapa que hay que enfáticamente trabajar por el bienestar de nuestra ciudad, que es lo que el pueblo le ha comentado al Intendente y a los concejales, con lo cual uno es un soldado de esta causa. Así que la verdad que comprometido con la gestión, prácticamente. Ahora hay algo más que me había olvidado. Un profundo agradecimiento a la figura de Carlito Arrascaite. Un soldado acompañado en todo momento, colaborador, digno, solidario. Es decir que muchas gracias por haberme acompañado el tiempo que me acompañaste y bueno, la confianza depositada en Alberto Pérez para que continuemos trabajando. Lo único que hacemos es agachar la cabeza y trabajar nada más. Y lo vamos a hacer.